Ahora muchachos vamos a seguir con nuestra pera, vamos a ponerle blanco a nuestra pera, primero le vamos a poner bastante blanco, aquí lo tengo, en todo la parte de en medio, así es, aquí, aquí y aquí, vamos a ocupar blanco y después vamos a ocupar amarillo, aquí lo tenemos, blanco, eso es, y después vamos a ocupar amarillo oro y vamos a irlo poniendo a la pera, en esta parte de aquí, por la parte de en medio de la orilla, amarillo oro, lo vamos colocando, vamos poniéndole toda, toda, toda la orilla, lo extendemos, aquí lo tenemos y una vez que ya le pusimos amarillo oro, abundante en las orillas, alrededor de donde pusimos el blanco, vamos a difuminarlo, de esta forma, ahí lo tenemos y estamos viendo que nos está quedando nuestra pera con luz, ahí la tenemos, ahora vamos a usar, si vamos a usar siena natural para ponerle sombra a nuestra pera, ok, vamos a ponérsela en esta parte de aquí, porque aquí la necesita, siena natural, estamos poniendo muchachas, vamos a ponerle toda la orillita, la extendemos y la difuminamos, aquí le damos un poquito más, chiquen que fácil muchachas, si, vamos a ponerle de esta parte, la orilla, un poquito más de sombra arriba, en esta parte de aquí abajo, aquí ya casi terminamos muchachas, aquí en esta parte de aquí, vamos a hacerle una barriguita a la pera, aquí, para que se diferencie, ahí la tenemos, vamos a ponerle un poco de blanco, un poquitito de blanco en esta parte de aquí, ahí la tenemos, y ahora, vamos a, hicimos esta rayita para que se vea más real nuestra pera, vamos a ponerle verde pistache, ajá, vamos a ponerle verde pistache en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, y se la vamos a extender, ajá, vamos a ponerle verde en esta parte de aquí, y, lo difuminamos, ahí lo tenemos, en esta parte de aquí, lo difuminamos, lo difuminamos, aquí vamos, ajá, ven muchachas, como lo extendemos, lo difuminamos, y nuestra pera, se ve muy real, se ve muy bonita, ahí, hay que difuminarlo, y vamos a ponerle verde pistache, en la parte de aquí arriba, aquí, para que, también se ve el verde de la pera, vamos, vamos, aquí, extenderlo, extenderlo, a difuminarlo, lo difuminamos, ok, ahí lo tenemos, vamos a ponerle un poco aquí, ahí lo vemos, para que no se vea rayado, hay que extenderlo, hay que extenderlo bien, aquí lo tengo, aquí lo tengo, y ya por último, voy a ponerle, siena natural, al tallo, ahí está, aquí vamos, vamos a ponerle, siena natural, ahí lo tenemos, un poquito de blanco, para darle luz al tallo, ahí, y aquí, vamos a ponerle, un poquito de blanco, aquí, en esta parte de aquí, muy bien, pues, ahí tenemos, nuestra pera, muchachas, aquí la tenemos, ya llevamos, nuestras, uvas, nuestra piña, nuestra pera, recuerda, que este tutorial, la viste con Marimor, en YouTube, y nos falta, todavía el mango, y otras frutas más, hasta pronto. Gracias por ver el video.